Una nueva variante del COVID-19 se encuentra circulando en el mundo. Se trata de la XBB.1.16, conocida como la Arcturus, derivada de la XBB.1.5 Kraken. Según investigaciones, es 1.2 veces más infecciosa y presenta los mismos síntomas conocidos, pero con uno en particular. Los pacientes, en su mayoría, han presentado conjuntivitis. No se ha confirmado la presencia de esta nueva variante en Ecuador. Sin embargo, personas que han dado positivo para COVID-19 en los últimos tiempos han presentado, entre los síntomas comunes, fuertes dolores de garganta, lo que se confunde como faringitis, y pone en zona de confort a la ciudadanía ya que no se realizan las pruebas pertinentes, así lo afirmó la infectóloga Carmen Soria. Y el dolor de garganta llega a ser muy intenso, que los pacientes no llegan a deglutir, a tragar de forma adecuada los alimentos. Este síntoma de faringitis, de malestar, de inflamación de la garganta, ya viene desde la variante XBB.1.5. Un síntoma que ha aparecido con esta nueva variante, pero ojo, no en todos los pacientes, es la presencia de conjuntivitis, o sea, la inflamación del ojo, de la conjuntiva del ojo, de manera que el ojo se observa de color rojo. Y es que el COVID-19 se ha convertido en un virus más de gripe, y las personas confunden los síntomas como los propios de la temporada invernal, y no se realiza en el PCR para descartar o confirmar la enfermedad. Sin embargo, estas pruebas sí determinan la presencia del virus ante cualquier variante. Claro, podría identificar la nueva variante, porque te hacen lo que… El virus en sí tiene siempre una estructura uniforme, por eso es que sigue siendo el mismo virus. Entonces, el antígeno y las pruebas de PCR identifican la estructura más importante del virus, que es la que se sigue repitiendo. Y aquí las vacunas y anticuerpos cumplen un papel importante en la prevención y control del virus. Las vacunas y las defensas propias del cuerpo sí nos dan un porcentaje de protección frente a esta nueva variante. Hasta ahora no se requiere ningún otro refuerzo más. Incluso organizaciones internacionales están revisando si realmente necesitamos la tercera o la cuarta dosis, porque se generan no solamente anticuerpos inicialmente, sino otro tipo de defensas que tienen que ver ya con las células T que vienen a participar una vez que tú te expones de nuevo a la infección. Recordemos que el COVID-19 es un virus que se encuentra en el ambiente. Es un proceso viral que requiere de cierto control para evitar que se dificulten los síntomas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los antibióticos no ejercen efecto en estos casos. Si presenta síntomas, recurra a su médico de confianza y no se automedique. Informo para UCS G Noticias, Daniela Falquez.